El vicegobernador bonaerense Daniel Salvador participó esta tarde en el Hotel Four Seasons de la Capital Federal de un encuentro con representantes de la Cámara Argentina-Alemana de la Industria y Comercio encabezados por su titular Enrique Jensones. El titular del Senado bonaerense explicó a los empresarios las perspectivas y planes de desarrollo de inversión en el ámbito de la provincia de Buenos Aires y la región metropolitana. Estamos en víspera de un plan de obras públicas que prácticamente no tiene precedentes en la provincia de Buenos Aires. Obras públicas que van a ser por un lado los 135 intendentes de los municipios, el gobierno de la provincia y el gobierno nacional y que tiene fundamentalmente por objetivo tener agua y cloaca para todos los bonaerenses, rutas provinciales, caminos rurales, autopistas, y fundamentalmente un trabajo muy importante en las cuencas de los ríos más importantes que hay en nuestra provincia y que son muchas veces una amenaza constante por el tema de las inundaciones. Participaron del encuentro además los principales ejecutivos y CIOs de las industrias alemanas radicadas en la provincia de Buenos Aires y en la región metropolitana. Gracias. 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 Gracias.